Mónica Arango, participante de Colombia, que aquí inicia su rutina. La experiencia de El Salvador con ese solo realmente fue muy movida. Digamos que yo venía de ganar el solo técnico y de haber nadado una rutina que daba para ganar también el solo libre, pero tuve unas penalizaciones que hoy pasa mucho en este deporte, en la natación artística. Hubo un cambio de reglamento muy marcado en el que te pueden penalizar muy fácil y eso te manda muy lejos, digamos, en el podio. Pero lo más bonito fue que yo tuve un momento como de observar a mi alrededor. Digamos que un momento psicóloga, no deportista, sino un momento psicóloga en el que yo miraba y escuchaba a las personas que me hablaban. Yo nunca he sido de ocultar mis emociones, entonces yo estaba triste. Yo lloré y lloraba y hacía pataleta y me sentía muy agobiada por lo que había pasado. Tenía rabia, luego tuve furia, luego tuve muchísima tristeza y no tenía ningún problema en lo legítimo que es sentir esas emociones. Pero notaba que a mi alrededor los comentarios eran no llores, no te pongas a llorar, que me pones a llorar a mí. No, mira cómo se te ponen los ojos, porque eso sí me pasa mucho. Cuando lloro los ojos se me ponen mucho más azules y se me ponen rojos alrededor, entonces se nota muchísimo que estoy llorando. Y la gente me decía, me vas a poner a llorar a mí, no llores, mira que lo hiciste muy bien. Igual todos sabíamos que tú te merecías esa medalla de oro. Y yo pensaba ya como psicóloga, qué fuerte que como sociedad tengamos la incapacidad de validar las emociones. Es que si yo estaba triste era completamente legítimo y válido que llorara. No por eso me iba a tirar las otras competencias, no por eso iba a dejar de esforzarme muchísimo en las demás competencias que faltaban, pero se valía que yo sintiera tristeza, se valía que yo llorara.